Aprender a cómo se distribuye una película documental, cómo se comercializa, cómo se financia. Focalizar las ideas, todo lo que es el proceso del desarrollo de la idea, desde que se te ocurre la idea hasta ya llevarla al papel. Hemos podido tener una visión más global de qué es lo que es el documental y de cómo poder mostrarlo al mundo en realidad. La primera versión de este taller se realizó en el año 2014 en la zona norte del país. Este año hemos decidido continuar para poder también potenciar el trabajo de red y el trabajo que hemos hecho con los distintos productores que han participado en el año pasado y así entregarle una continuidad también al tipo de contenido que estamos entregando, a las redes que hemos ido formando. Una dosificación a la vena de industria y de conocer los criterios con los cuales se maneja profesionalmente el cine documental actualmente. Tenemos que tomar ese modo de trabajo y hacerlo efectivo, concreto, vinculándonos, coproduciendo. Y de alguna manera Chile Doc ha sido la plataforma para que ese encuentro de conocernos sea posible, porque de otra manera hubiese sido muy difícil. El hecho de nosotros poder compartir en un espacio común con los productores de las otras regiones ha logrado un fiato súper grande y eso mismo ha ayudado a que los proyectos se mejoren mucho. Queremos llevar más escuelas al Norte también. Eso es como algo que Chile Doc nos dio a nosotros como talleristas y lo queremos seguir replicando y seguir en esa formación permanente. Creemos que la figura del productor es una figura que debe ser más relevante porque a veces está muy descuidada. Hay un desarrollo importante en la área artística, de dirección, pero falta también la posibilidad de generar una comercialización que es clave dentro del desarrollo de un proyecto. ¡Suscríbete al Norte! 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 Gracias por ver el video